Este es un éxito, este es un éxito, DJ Vampiro La música del inframundo de la salsa La vi, no pude aguantarme sin grada La llave, sentí como por dentro me quemaba Le confesé, que yo la amaba No respondió, ni me dijo nada Pensé, que era la mujer que había buscado Era difícil, saber que ella era lo esperado No podía disimular Mi corazón quería estallar Mi mente volaba muy alto No podía pensar Su risa, su cabello negro No podía olvidar Mis sueños en ese momento eran realidad Navegaba por los sueños de la inmensidad Pensaba tenerle en mi preso una eternidad Sentía que me iba tan lejos para irla a buscar Para irla a buscar Este es un éxito, DJ Vampiro Mi mente volaba muy alto Yo la miraba y no me pude detener Mi mente volaba muy alto Le pregunté si me quería Y no me supo responder Mi mente volaba muy alto Ella se fue y enloqueció en ese momento Mi mente volaba muy alto Y no me dijo nada Pobre de mis sentimientos Vacío, perico ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Mi mente volaba muy alto. 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 Me era difícil poder disimular. Mi mente volaba muy alto. Mi cuerpo sudaba de miedo, temblaba. Mi mente volaba muy alto. 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 Mi mente volaba muy alto.